El día de mañana estaremos publicando un nuevo decreto. Este nuevo decreto, a grandes rasgos, reitera y ratifica lo que el decreto que vence el día 24 contiene. Continuamos con el trabajo a distancia durante el mes de enero, vamos a cerrar el mes de enero hasta el día 29 a distancia y a partir del día 31, de acuerdo a las recomendaciones, como lo hemos señalado, que nos haga el sector salud, estaremos tomando las determinaciones necesarias, incluida la parte de retorno gradual, responsable y escalonado a las escuelas.